Hola, buen día cuponeras. Nos vinimos aquí a la tienda de dólar general porque voy a realizar una oferta. La oferta va a ser en las sodas. Ahorita la tienda tiene un especial en algunas cajas de sodas que son como el 7up, el square. Ahorita les voy a mostrar cuáles son las que están en especial. Más aparte de ese especial, algunos de nosotros en la aplicación nos pusieron un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de dos cajas de sodas. Y también ese cupón se está aplicando. No a todos les estuvieron dando ese cupón para que chequen su aplicación para ver si lo tienen y puedan realizar esta compra. La compra va a ser bien sencilla, bien rapidita, súper fácil de realizar. Por aquí ya voy llegando. Yo solamente voy a estar llevando cajas del 7up. Aquí están. Ahorita les voy a mostrar cuál es el cupón que está calificando para esta compra. Este es el cupón. Te ahorras 4 dólares en la compra de dos. También está calificando la Dr. Pepper. Por aquí están todas las que califican. El precio regular de cada una de estas cajas es de $7.50. Son todas estas las que califican. Pero yo voy a estar llevando solamente las 7up. Voy a estar llevando tres. Aquí está el precio de $7.50 cada una. Y aquí está calificando bien el cupón. Y aquí les muestro la especial. Tres cajas por $12 dólares. Así que yo voy a estar llevándome las tres. Pueden ustedes llevar las que gusten. Pueden combinarlas. Ya es de su elección las que quieran estar llevando. Ok, en tres de estas, en tres cajas de estas, se me estaría haciendo un total de... Tienen el precio de $7.50 cada una. Por tres, se me estaría haciendo un total de $22 dólares con $0.50. Pero ahorita ellos tienen esa especial donde están comprando tres. Y les están saliendo tres por... Déjenme checar. Tres por $12 dólares. Entonces, tenemos... Bueno, yo tengo este cupón de $4 dólares en la compra de dos. Ya califica bien para estas tres. Entonces, de los $12 dólares, voy a descontarle los $4 dólares. Y me estaría tocando pagar $8 dólares por las tres. Si la divido entre las tres cajas de soda, me quedaría solamente a $2 dólares con $0.66 cada una. Ojalá ustedes tengan ese cupón. Porque no a todos se las estuvieron agregando. Y para los que lo tengan, salgan a aprovechar. A mí nada más me lo pusieron en una cuenta. Pero los que tengan, pues salgan a aprovechar. Porque la verdad es que sí está quedando muy bien esta compra. Y está bien sencilla, bien facilita de hacer. Bueno, pues espero que puedan ustedes aprovechar. Para los que tengan el cupón, no lo dejen pasar. Si quieren esperarse también para el día sábado. Y hacer la compra. Para combinarlo con otros productos. Y así también se les esté descontando los $5 dólares. Que hagan una compra de esto. Más otras cosas que les completen los $25 dólares. Para que les den ese descuento de $5. Pues también pueden esperarse. Y pues hacer la compra mejor para ese día. Les quedaría mucho mejor. Bueno, pues yo las dejo. Y nos vemos en otro próximo video.